Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video, estamos aquí de vuelta en un gameplay del canal Como vimos ayer hicimos un revisado de Galcon 2 Galactic Conquest Y dije bueno, pues por qué no echamos una partida online el día de hoy Porque, no sé, me apeteció Mañana voy a jugar el último episodio de Peepers Please Tengo algo preparado porque tiene varios finales alternativos Y yo encontré la manera de, pues, el mejor final que es para mi punto de vista Así que, pues mañana vamos a tener Peepers Please, episodio final Voy a jugar, pero la verdad es que no se me da muy bien que llegamos Empecé a jugar hace como 20 minutos en online y me está yendo bien Vamos a esperar a que alguien entre, espero que solo sea uno Para no, no pillar tan rápido Es que se supone que lo que tengo que hacer es pillar estos planetas grandes porque son los que producen más... más rápido... estas navecillas para... Que tengas mire, 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 mire... oye... Muy rápido, ¿no? Que venga, venga, venga... vamos a ese board... Seguro ponerte este otro board... Que voy a poner este otro board... Que voy a poner este otro board... Que voy a poner este otro board... yo veo que ese tipo no mas crece no es mi noye si me estoy atacando con todo eso por que no es mi noye no tengo ni idea porque estoy entonces tengo que ganar contra bots a ver a ver a ver a ver yo no entiendo esto son las 5.11 entonces es contra los bots y se a a Vale, 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 vale Vale, vale, vale Creo que esta vez sí, quizás sí podemos ganar Eh, no tengo ni idea de por qué perdí la esposa, eh Según ya estaba atacando a estos verdes, pero parece que no O sea que tengo que atacar a los moraditos Ahora ya puedo atacar ¿Eh? ¿Volví a perder? Es que esto es triste, venga, 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 la tercera es la necesidad Uy, uy Se des, esto es muy grande Eh, pero primero, primero tendría que centrarme Esto es otro No, puede ser Lo único que ahí se puede habilitarlo y voy por él No, 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 no Vale, 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 vale Ya tenemos dos de nuestro lado Por este Lo va por este Vale, por esto es moradito Eh, ya sé que puedo atacar de uno por ejemplo, un planeta solo, pero me voy a atacar con todo No tengo ni idea Ahora, todas estas para acá Vale, y después vamos a atacar, no sé ¿Pero por qué? Ganado Es que no entiendas ¿Tengo que hacer que...? ¿Invadir el mayor número de planetas? Sí, parece que eso es lo que tengo que hacer Es que yo mi buena Uno por uno Voy a ganarlo No puede ser, no puede ser Venga, 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 venga Venga, venga Igual al final gané otra vez Oye, está atacando con todo Ay, yo lo ataco Es que no tengo mucho Realmente No tengo ni idea Tengo que invadir Es que... Eh, yo no sé Qué es lo que está pasando aquí ¿No tengo que hacer qué? Eh Es que no lo puedo creer Es que no lo puedo creer Es que no lo puedo creer Ay, se fue Vale Vamos a esperar a que alguien más se conecte Terza Prácticamente eso Es que no tengo mucho que aminta hoy Tengo mucho sueño De hecho yo me quiero volver Porque llegué bastante tarde Llegué bastante tarde después de la victoria que tuvieron ¿Eh? ¿Fue? Abortó Vale, miedos Este... Después de la victoria que tuvieron los cholos Pues se deshacejaron un rato Y volví bastante tarde Pues sí, es muy tarde Lo que quiero es dormir ¿Puedes hacerme lo que no? ¿En serio? Ah, y me van a ganar de ser... ¡No! 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 Es que dice que no, Frody O sea, yo estoy ganando, estoy perdiendo No tengo ni idea Sí... Es que no tengo idea de qué está pasando aquí Yo sigo mi bola Yo sigo mi bola Yo sigo mi bola Yo sigo mi bola ¿Cómo yo para que... Este... Estuviera nivelado esto Porque realmente no entiendo No sé si tengo que jugar contra la máquina Y al mismo tiempo contra él Sobre mi bola No sé si ¿Fuigo? LED Y ah... No sé si O sea, en plena medio normal, estuve, quise ver un video de paper split pero dije no mejor veo un tutorial donde venga la historia y tal para no adelantar o pues en un video y saber que va a pasar asi que vi la historia y que tiene 20 finales de atleta motivos y me gusto mas uno que voy a tomar, voy a tomar la decisión mañana que voy a estar jugando desde 4 días antes para conseguir algunas cosas que ocupo para huir con toda mi familia, asi que eso va a venir el gameplay de mañana, esto seria todo el gameplay de hoy, es que voy a jugar una partida con la computadora, ay es que no me queda mas, es triste pero es cierto que ahora nos falta que tambien entregar con la maquina, ay que me esta pasando eh como que sea super rapido que me entendo esto era... vale, 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 vale me está infectando bastante, pero ya he infectado eso lo remonto, eso lo remonto ay, que pena, dios ah, intenté grabar hace dos días, así que se sabe como les había dicho como les había dicho, donde está el global office es que necesito encontrar un método para grabar que no use prengel, pero es que es un problema porque el único motor gráfico de linux es prengel ah, no, usa motor gráfico como directo x11, x9, x10 igual es mejor porque un prengel es que el linux no, es infectado aquí hay más desempeño en los núcleos, pero igual pues tiene un tanto de problemas porque al grabar, al renderizar y al jugar con el mismo OpenGL pues el problema es la computadora bien, hasta aquí haríamos el gameplay de hoy, espero que les haya gustado disculpen porque no sabía jugar, la verdad es que es prácticamente por el tiempo, son las 5.22 tengo que renderizar esto y luego subirlo, para que quede programado para las 17.30 del día de hoy pues es bastante, es un problema y no entendí esto de juego online, de verdad con dos bien, nos vemos en el siguiente gameplay y hasta la próxima, adiós, mañana episodio final de Paypress ahora sí, nos vemos